La gasolina y diésel seguirá siendo cara durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, determinó seguir cobrando el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantendrá el gasolinazo, dijo Javier Salinas Narváez, diputado del PRD. Local calidad de vida de obreros mesiquenses en Picada, Cozem, el legislador dijo que el proyecto plantea ingresos tributarios por IEPS de gasolinas por 269.300 millones de pesos, lo que implica un crecimiento real de 1,4% respecto al cierre 2018, cuando se aprobaron 258.633 millones de pesos. Consecuentemente, no bajará el impuesto sobre los combustibles automotrices, declaró. Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señaló que la gasolina y el diésel seguirá siendo caro en México, porque se mantuvo el IEPS sin cambios. La diputada del PAN, quien sostuvo una reunión privada con los integrantes de la Comisión para citar a los subsecretarios de Hacienda este lunes por la tarde, dijo que de acuerdo con los establecido en la Ley de Ingresos se continuará cobrando el IEPS a los consumidores de combustibles el próximo año. Diputados del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y PT han propuesto reducir o eliminar el artículo 2 fracción y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, para reducir las cuotas de este gravamen en gasolinas en un 23,8%, a fin de dar marcha atrás a su incremento mediante los montos de esta tributación. Es injusto que la gasolina esté doblemente grabada, pues eso provoca un impacto tremendo, que va directamente en deterioro del bolsillo de los contribuyentes, dijo Jacobo David Cheya Alfaro, vicecoordinador de MC. El diputado señaló que este, incontrolable, aumento al precio de las gasolinas ha dañado a las y los mexicanos, pues al inicio del sexenio estaba en 13,98 por litro, y actualmente llega a 20,77 pesos. Movimiento Ciudadano y el PRD en Cámara de Diputados dan sus votos para eliminar el IESP. Punto. Gasolina sigue sin el estímulo fiscal. Finanzas aumentan presión. Tenedores que rechazan recompra de bonos de N.A.I.M. Finanzas. Paquete económico 2019 es fiscalmente responsable. Va Norte. ¡Suscríbete al canal!